Eso es un irrespeto, porque si así fuera, si así fuera, me van a explicar a ustedes que es que el Papa Francisco está muy jovencito. La posición, nosotros venimos diciendo lo siguiente. La institución educativa, la granja Miravalle y la granja del Oasis vienen funcionando perfectamente. ¡Sí, sí, sí! Es un ejemplo de administración, es un proyecto pedagógico impecable. Lo que funciona, lo que está funcionando bien, es un proyecto pedagógico impecable. No hay ninguna razón. Primero, para cambiar de manera irregular al miembro de la Junta Directiva, que es el vocero de la comunidad, el señor Freddy Matilde. Segundo, primero lo cambian para justificar un cambio en la Junta Directiva y después poder poner un administrador en la finca Miravalle y el Oasis, que va a justificar... ¡ escolares! ¡ ¡Puedo Seal! ¡Puedo sealar la labor! ¡Venga! ¡Puedo sealar la labor! ¡Venga! ¿Dónde está? ¿Dónde está dónde? ¡Que te haya misericordia! ¡Que stop acá tiene por qué! ¡La labor de la hermana Santa, que no le significa ninguna derogación a la comunidad educativa, sino una dedicación de tiempo a Cholucos. La mejor decisión, la mejor decisión, la mejor decisión que puede entregarnos el arzobispo, así es tener una orden aceptada generando paz, que es generar un comunicado de paz, de que la institución ha tenido el arzobispo.